Una de las problemáticas del lago de Pátzcuaro es la reducción de organismos de pescado blanco. Dio a conocer José Raúl Gutiérrez Durán, director de la Comisión de Pesca en el marco de la liberación de 400.000 crías de pez blanco que realizaron el gobernador Salvador Jara Guerrero, junto con funcionarios estatales y federales del sector rural y ambiental en la isla de Urandén. La siembra de crías dentro de la Reserva Ecológica de Pez Blanco se hizo con la finalidad de contribuir a la pesca en la región ante la disminución de esta especie y para coadyuvar a los 800.000 pescadores que habitan en 22 localidades de cuatro municipios aledaños al lago. Gutiérrez Guzmán expuso que las crías se mantendrán con el alimento natural del lago, por lo que su crecimiento será lento. Con información de Lilian Martínez Avilés, Voz, María Selvarela.